La Voz de los Cabos De norte a sur y de la tierra al mar Somos memoria ancestral y sueños de conquista En nuestra raíz está tu esencia En el canto del ranchero, en el recuerdo del viajero Somos aire limpio y somos también paz Somos la fuerza que enfrenta al huracán Desarrollo, trabajo y tranquilidad Todos somos tu nombre Baja California Sur, ¡vive en mí! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández Este es un noticiero TVAquí Los Cabos De este día, martes 13 de octubre del 2015 Vámonos de llena la información Vamos a garantizar justicia a los subcalifornianos Así lo mencionó el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis Juntos Poder Ejecutivo y Judicial Vamos a garantizar justicia para los subcalifornianos Con total respeto a la autonomía Afirmó el gobernador, Carlos Mendoza Davis Al reunirse con el pleno de magistrados integrantes Del honorable Tribunal Superior de Justicia El Ejecutivo Estatal mencionó que ambos poderes Atienden a los mismos ciudadanos Contribuyen a dar respuesta a la misma necesidad Justicia pronta y expedita En esta coincidencia se debe trabajar para buscar de manera conjunta Acciones para fortalecer a las instituciones Que hoy enfrentan retos con la implementación del nuevo sistema de justicia penal Bueno, es un muy grato primer encuentro con el Poder Judicial En pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial Hemos tenido un encuentro muy cordial Muy propositivo con los integrantes del Poder Judicial Y hemos visto en el corto plazo cuáles son los retos conjuntos Que enfrentamos para mejorar la impartición de justicia Y para cumplir con los compromisos que Baja California Sur Tienen para con la implementación del nuevo sistema de justicia penal Y la implementación de los juicios orales Creo que de la mano vamos a trabajar Reitero, con pleno respeto a la autonomía del Ejecutivo y del Poder Judicial Pero con plena convicción de que servimos a la misma gente Y que tiene que existir coordinación entre nosotros Mendoza David señaló que dentro de los acuerdos de la reunión Se encuentra un mecanismo para estudiar el proyecto De creación del Consejo de la Judicatura Como figura para apoyar a la función administrativa del Poder Judicial Con la participación de la sociedad Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Daniel Gallo Rodríguez Dijo que en esta etapa que les corresponde transitar juntos Contarán con toda la disposición para construir una mejor relación Con respecto a las autonomías Y detalló las acciones que han emprendido el Poder Judicial Para mejorar la impartación de justicia A través de la innovación tecnológica de la información Y el fortalecimiento de mecanismos Para la solución alterna de controversias como la mediación Sin duda esperamos nosotros que esa relación Poder Judicial, Poder Ejecutivo mejore Nos da mucho gusto que el gobernador es abogado El secretario general de gobierno es abogado El secretario de finanzas es abogado Entonces estamos entre abogados con un mismo vocabulario técnico Además de eso con la disposición que está mostrando al inicio de su gobierno Estamos seguros de que nos vamos a entender muy bien Y sobre todo va a haber esa división de poderes Ese respeto al Poder Judicial La Sierra de la Laguna es fuente de vida Así lo mencionó el presidente municipal de La Paz Armando Martínez Vega En el marco de las instalaciones temporal De la sede de los poderes públicos del Estado De Baja California Sur En la delegación de Todos Santos Y con la presencia del gobernador Carlos Mendoza Davis El alcalde Armando Martínez Vega Dijo que es digno celebrar a nuestra gente y nuestra tierra Porque los sueños de la tierra son quienes la cuidan Se hacen productivas y las convierten en un lugar digno Para que crezcan las familias paseñas Martínez Vega comentó que La Paz es una tierra generosa De donde grandes hombres y mujeres Que todos los días demuestran amor y fuerza Pasión, entrega y defienden siempre la vida de la tierra Por ello no se permite la creación del proyecto Los Cardones Esa fortaleza, esa determinación que da heredad a nuestros pueblos y a nuestra gente Es lo que hoy celebramos en este día de la plaza Gobierno y sociedad Y a nombre del poder legislativo Alejandro Blanco resaltó la decisión de Cabildo del Honorable 15º Ayuntamiento de La Paz De no dar paso atrás a la conservación de la Sierra de la Laguna Que es fuente de agua y vida para nuestro municipio Mantiene el alcalde de Los Cabos Su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas El Gobierno de Los Cabos sostendrá su compromiso En materia de transparencia y rendición de cuentas Para ello se encuentra en la vía de efectuar un ejercicio responsable Que permita salir adelante con la crisis económica y social Que hay y que se vive en el Ayuntamiento Cabeño Al señalar lo anterior el presidente municipal Arturo de la Rosa Escalante Agregó que ante los cuestionamientos En torno a la situación financiera del municipio Ha instruido el área jurídica A fin de que antes de recurrir a otras instancias Como la Secretaría de Hacienda Valore los diferentes escenarios Que le permitan por un lado sacar el costo jurídico y social de la situación En tanto que es importante seguir adelante Los compromisos más primordiales Que se enfrentan como la deuda pública Y el pago de nómina Y además tenemos una gran deuda social Tenemos graves rezados de agua potable Sobre todo en el área de Cabo San Lucas Problemas en la recolección de basura No tenemos ni camiones para recolectar la basura Estamos ahorita en una gran alianza con la ciudadanía Con los materialistas Haciendo el esfuerzo Para que los propios funcionarios Los propios ciudadanos Las alianzas de camioneros Vengan a ayudarnos Y a hacer A recolectar más de 3 mil toneladas de basura Que están solamente en el área de Cabo San Lucas Y que ya el día de ayer arrancamos Tenemos una deficiencia de 500 policías Tenemos solamente 500 de los mil que deberíamos de tener No tenemos patrullas para poder trabajar En fin Hemos encontrado un grave problema económico Un grave problema social Sin embargo Pues la actitud no ha decaído Al contrario Estamos haciendo un gran llamado a la ciudadanía A los empresarios A todos los sectores productivos Han respondido al llamado Arturo de la Rosa Escalante Dijo que mantendrá su compromiso Con la gente de los cabos Siempre con la cara con los problemas Y que lejos de obtener Por mayor endeudamiento De incrementar nómina Buscará atender Con soluciones concretas Y de respeto de los derechos De los trabajadores La problemática Que en cada área Se han reportado Bienvenido al restaurante Maristro de los Garocho Todos los domingos Tenemos gran variedad De platillos Bufé dominical Una pareja Si trae a su niño De 5 años Totalmente gratis Pues nos gusta venir Por el ambiente familiar Este pues Porque está fresco Lo que comemos Y pues principalmente Que está delicioso Me gusta venir aquí Por el sazón Que tiene la comida Es un restaurante Diferente a los que hay Para el centro Vine en una ocasión Hace como dos meses Y la verdad Quedé fascinado Por eso Por eso vine de vuelta Me gusta el ambiente Me gusta la comida Este Es un lugar Muy tranquilo Para venir en familia Convivir Este Y disfrutar De unos muy buenos Platillos Bienvenido al restaurante Mariscos del Garocho De Los Cabos Baja California Sur Más de 3 toneladas De basura Recolecta Servicios Públicos Ante el llamado De los vecinos Y población en general La dirección De servicios públicos Atiende de manera inmediata Las denuncias ciudadanas Correspondientes A la recolección De basura En colonias Y espacios públicos Que son utilizados Como basureros Clandestinos En esta ocasión El llamado Fue para atender Un basurero Que se ubica Camino al aeropuerto Donde según Lo expuesto Por el director Municipal De Asegui Limpieza Pablo Peniche Aragón Se recolectaron Alrededor de 3 toneladas De residuo sólido Desde el inicio De la décima Segunda administración Reactivamos El servicio De recolección En el municipio Sin embargo También damos prioridad A las demandas ciudadanas Así como los trabajos De barrido manual Área verde Rehabilitación De calles Que permitan Mejorar Y unificar El entorno De la ciudad Abundo El funcionario Municipal Peniche Aragón Sobre lo importante Que es la colaboración De los habitantes En la limpieza En su comunidad Colocando la basura En los contenedores Para que los días Que pase el camión Pueda recolectarla En tiempo Y forma Evitar Los basureros Clandestinos Ya que son Espacios públicos Y zonas En las que Se acumulación De desechos Perjudican la imagen La salud Y la familia Y por último Al denunciar Cualquier inconformidad A la dirección General De servicios públicos Al teléfono 624-14-206-24 Entrevista Con Mónica Lozzi Reprogramadora Biosexual Hola Buenas tardes Mi nombre es Mónica Lozzi Soy reprogramadora Biosexual Psicotransformacional Autora del libro Bestseller Estrategias sexuales Quiero invitarte A la conferencia De nombre Personalidades El tema Que vamos a tratar Es Que tanto conoces Y que tanto conoces A las personas Que te rodean Los teléfonos Para información 624-132-1736 624-158-0401 También nos encuentras En el 771-168-5608 O bien Puedes encontrar Información Por el Facebook En Lourdes Alaniz Facebook O Mónica Lozzi Facebook La página de Facebook También puedes encontrar Información En Mónica Lozzi Arroba Hotmail Ahí nos puedes mandar Preguntas Que tengas A la Referencia A esta conferencia La fecha El 17 de octubre A las 10 de la mañana Terminando a las 12 del día Es un placer Estar contigo Muchas bendiciones El costo de recuperación Es de 100 pesos Las personas Que pueden ir A esta conferencia Tienen que tener Una edad Entre 18 Y 100 años Te agradezco Y bendiciones ¿Qué nos depara El clima para hoy? Veamos El Servicio Meteorológico Nacional Le informa La onda tropical Número 42 Se localizará Sobre la península De Yucatán Y el sureste Del país En tanto El frente frío Número 6 Se localizará Sobre Chihuahua Y Coahuila Provocará desarrollo De nublados Con potencial De lluvias fuertes En Tamaulipas Y lluvias En Chihuahua Coahuila Y Nuevo León Por otro lado La entrada de humedad Del Océano Pacífico Y Golfo de México Ocasionará El desarrollo De nublados Vespertinos Con lluvias menores A 25 milímetros En el noroeste Norte Occidente Y centro del país Un sistema De baja presión De núcleo frío Se ubicará Al occidente De las costas De la península De Baja California Continuará Alejándose gradualmente Sin afectar Al territorio nacional Finalmente Una zona De inestabilidad Asociada A la onda tropical Número 41 Se encontrará Poco definida Al sur De las costas De Baja California Sur Sin afectar Costas nacionales Los modelos De pronóstico Indican que Dicho sistema Se disipará Mientras se desplaza Hacia el oeste Aquí con la información Recuerde que tenemos Dos canales abiertos Teléfono celular 624-16-484 O nuestro correo electrónico Que es TV Aquiloscabos ArrobaYahoo Punto com Punto MX Su comentario Es muy importante Para reportes Y fugas de agua Los teléfonos Que aparecen En pantalla Le invitamos A que le de un me gusta A nuestra página De Facebook Y Twitter Soy Amparo Hernández Que tenga Una excelente tarde Nos vemos mañana Con mucho más información Hasta mañana